Hola, bienvenidos a su canal La Ruta 3 RD. Hoy estamos en Plaña Blanca en Punta Cana. Así que espero que les guste muchísimo este video y ya saben lo que tienen que hacer. Like, comentar, suscribirse, activar la campanita y disfrutar del video La Ruta 3 RD. ¡Suscríbete al canal! La Ruta 3 RD 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 La Ruta 3 RD